Faltan médicos en nuestro país. España es el segundo país de la Unión Europea con más médicos por cada mil habitantes, 4,6. Sin embargo, esa ratio se desploma en atención primaria, no llega a uno. El sindicato CESIF cifra en casi 30.000 el déficit de médicos en primaria. La sobrecarga de trabajo está detrás del rechazo que genera y el problema es circular. A menos médicos, más carga para los que la ejercen. Y movilizaciones hoy también en Andalucía, aquí para exigir servicios públicos de calidad. Denuncian que faltan allí 45.000 profesionales. Ese déficit estructural que arrastramos históricamente no se ha corregido. Nos encontramos en una situación muy compleja de encontrar profesionales en algunas categorías, sobre todo facultativos y enfermería.